Hora punta en Osaka, Japón. Un lunes por la mañana. Un tren de cercanías trasladaba a cientos de personas a su trabajo. Impacientes por llegar a sus conexiones, muchos de los pasajeros no fueron conscientes de que este sería su último viaje hasta que fue demasiado tarde. Los desastres no ocurren sin más. Son provocados por una cadena de sucesos críticos. Revelaremos las pistas y repasaremos esos segundos catastróficos finales. Segundos catastróficos, un tren descarrilado. Cogía ese tren todos los días para ir a la empresa en la que trabajaba en Osaka y siempre me sentaba en la misma zona del segundo vagón. Llevaba haciendo ese trayecto en el mismo vagón casi a diario desde hacía cuatro años, así que incluso reconocía las caras de la gente que veía a mi alrededor. Llevaba auriculares e iba escuchando música. Cuando el tren empezó a moverse, me quedé dormido. Vagón número 5 El estudiante de 19 años, Tomokazu Chattani, iba camino a la Universidad de la Prefectura de Kioto. Era un día normal y corriente. Era el comienzo de otra semana normal y corriente. Tomokazu comenzaba un nuevo trimestre. El periodo de orientación había acabado y desde ese día, desde esa semana, empezaban las clínicas. Nunca había visto frenar como frenó ese tren en la estación Itami, nunca. Me sorprendió mucho y aunque iba leyendo, me sorprendió mucho y me llamó mucho la atención. Bueno, el quinto vagón paró donde debió parar el primero y eso es algo que no debe ocurrir nunca. Nueve de la mañana y quince minutos. Nunca había estado en un tren que fuera marcha atrás, así que me pareció sorprendente. Pero me sorprendió mucho que el tren hubiera parado tan lejos y que tuviera que retroceder. Salimos de la estación de Itami, el tren iba dando sacudidas y creí que era porque el conductor tendría prisa. Me pareció que pasaba algo, porque el tren iba demasiado rápido. Segundo vagón. Las sacudidas y las vibraciones del tren eran cada vez más violentas y eso fue lo que me despertó. Oí un sonido estrepitoso en la distancia. E inmediatamente sentí que el tren había apropiado algo. Hubo un estrépito. De repente se fue la luz y todo estaba muy oscuro, muy oscuro. Desde donde estaba sentado, salí disparado en línea recta. Todo el mundo salió disparado en la misma dirección, en ese espacio tan confinado, y yo fui uno de ellos. Recuerdo que tenía gente por debajo de mí y que casi todo el mundo salió disparado al mismo tiempo. El vagón se sacudió de forma muy violenta. Si no hubiera ido agarrado, no habría podido aguantar. Me dio la impresión de que los pasajeros que iban a ir a la estación de la estación debí chocar contra algo y parí. Pero no recuerdo nada. No recuerdo haberme estrellado con nada. Estaba aterrorizado. No sabía qué había ocurrido. Satoshi Ogura quedó atrapado en el interior del siniestrado vagón número 2. Tenía la pierna derecha atrapada. Había tanto silencio al principio que no me podía imaginar que hubiera nadie vivo. Había una persona que estaba justo delante de mí y que me dijo... ¡Aquí me ayudó! ¡Por favor! ¡Aquí me ayudó! Mi hija está aquí. Por favor, busque a mi hija. Pues de un rato, me dio la impresión de que había gente que se empezaba a mover. Y cuando se empezó a mover la gente, pude sacar la pierna. Moví un asiento que había cerca de mi pierna y después pude sacar la pierna de allí con facilidad. Satoshi conseguía liberarse y fue a buscar a la niña desaparecida. ¡Mamá, ¡tosquita! A pesar de tener un tobillo roto, consiguió sacar a la niña del siniestrado vagón. Evidentemente, es maravilloso que esa niña sobreviviera. Pero, en esa situación, la gente sobrevive por casualidad. Satoshi era hospitalizado. Tenía un tobillo roto y una grave lesión en el cuello. A medida que pasaba el tiempo, las caras de la gente que conocía del segundo vagón aparecían entre los que estaban muertos. Y eso fue un gran impacto. Ahora, repasando los sucesos de aquel día y profundizando en la investigación, podemos revelar qué produjo el peor desastre ferroviario de Japón de los últimos 40 años. El vandalismo ya había causado otros descarrilamientos de tren en Japón. En 1980, en el ferrocarril eléctrico de Keihan, un grupo de estudiantes de instituto colocaron un trozo de cemento en las vías. Los primeros dos vagones de un tren de pasajeros descarrilaron y se estrellaron contra una casa provocando 104 eritos. El balasto es la capa de grava que asienta y sujeta las traviesas de las vías férreas. Los investigadores de Osaka. Amagasaki es un centro neurálgico donde confluyen muchos pasajeros de camino a la ciudad de Osaka. Osaka es una de las ciudades más grandes de Japón y por tanto un centro neurálgico. La gente viene y va desde la zona oeste, este, norte y sur. De todas partes y a diario. La doctora Luisa Rubinfien es experta en el sistema ferroviario japonés. El tren expreso 541-8M debía estar en Amagasaki a tiempo para que los pasajeros pudieran llegar puntuales a sus conexiones de Osaka. La gente se ha convertido en la zona oeste, La gente tiene muy poca paciencia con los retrasos de los trenes en Japón. En punto en Japón significa literalmente a segundos de ese preciso minuto en que el tren tiene que llegar. Por tanto, la cerrada curva y el ajustado horario formaban parte de un sistema ferroviario muy eficiente. Para averiguar si iba demasiado rápido los investigadores de la JTSB hicieron una serie de simulaciones. Llegaron a la conclusión de que un tren podía descarrilar en la curva de Amagasaki a 106 kilómetros. Cuando llegamos a Itami pensé que como los vagones 5 y 6 habían parado mucho más adelante de la estación íbamos un poco rápido. El conductor tuvo que dar marcha atrás para volver a la estación. Cuando el tren se ha ido al conductor le preocupaba mucho su error e intentó convencer al supervisor para que lo minimizara. El doctor Ryo Takagi es ingeniero de transportes en Tokio. Ha estudiado el informe de investigación del accidente de la JTSB. Hay tres categorías de frenos que puede controlar el conductor en el tipo de tren del accidente. Uno de esos tipos es el freno de servicio que es el que normalmente se utiliza para parar el tren. El conductor Ryuhiro Takami tenía solo 23 años en el momento del accidente y llevaba 11 meses como conductor. Los trabajadores son obligados a realizar este tipo de programas de reentrenamiento cuando han cometido algún tipo de error. Durante los programas de reentrenamiento los trabajadores no pueden seguir haciendo sus trabajos. No se les comunica cuánto durará el programa de reeducación y se enfrentan a multas económicas cuanto más largo sean. Y en lugar de llevar a cabo formaciones efectivas los trabajadores son obligados a realizar tareas menores. Por ejemplo te mandan limpiar los excrementos de palomas te hacen redactar interminables informes una página por hora. Los sindicatos creen que los programas de Nikin Kiyoku son para castigar no para formar. Minoru Kagitani fue obligado a realizar un programa de Nikin Kiyoku cinco meses por llegar dos minutos tarde a una reunión de personal. Cuando yo hice uno de estos programas me sentí tan mal que pensé si me siguen atacando de esta manera no creo que dure lo dejaré y me iré de la compañía. Kagitani dice haber sufrido maltrato psicológico durante sus cinco meses de Nikin Kiyoku. Durante el programa fui insultado por los encargados e incluso me dijeron que dejara el trabajo. No pude ver ningún aspecto de formación en dicho programa. Por entonces decía que estaba bien también a mis amigos porque quería parecer valiente pero en realidad odiaba tener que ir a trabajar. el programa fue realmente duro de verdad. Puedo entender al conductor que causó el accidente de Amagasaki bastante bien. Teniendo en cuenta el nivel de reentrenamiento es lógico que un joven de veintitantos años que ya había participado en esos programas quisiera evitarlos a toda costa porque es algo que incluso gente de mi edad quiere evitar. por tanto el joven conductor del tren 5418M pudo haber estado sometido a una gran presión psicológica en el momento del accidente. Incluso después del accidente J.R. West argumentó que su programa de reentrenamiento era efectivo y que sus intenciones eran buenas. Desde una perspectiva occidental es difícil entender cómo un programa de reentrenamiento así puede producir resultados que mejoren la seguridad de los trenes o el rendimiento de un trabajador. Tras analizar las pruebas podemos revelar por qué un tren de pasajeros se salió de las vías de una estación suburbana de Japón produciendo 107 víctimas mortales y 562 heridos. Diez meses para el desastre. El conductor de trenes Ryuhiro Takami realizaba un controvertido programa de reentrenamiento dirigido por la compañía de trenes J.R. West. La experiencia pudo haber hecho que intentara evitar más castigos en lugar de centrarse en lo que tenía entre manos. 25 minutos para el desastre. Conducido por Takami el tren expreso 5418M ignoraba un semáforo en rojo a la salida de la estación Takarazuka. Se activaba un sistema de seguridad conocido como frenado automático del tren. Saltarse un semáforo en rojo fue la primera infracción denunciable denunciable del conductor 4 minutos para el desastre El exceso de velocidad en el acceso a la estación de Itami activaba una alarma para avisar al conductor El tren se pasaba del andén Era la segunda infracción del conductor en poco más de 20 minutos 2 minutos para el desastre El tren expreso 5418M iba con un retraso de 1 minuto y 20 segundos con unos horarios en los que los pasajeros tienen segundos para llegar a sus conexiones El conductor Takami sabía que se enfrentaría a acciones disciplinarias Es posible que en tal estado de pánico no se diera cuenta de que su tren excedía peligrosamente el límite de velocidad Tomaba la cerrada curva de entrada a la estación de Amagasaki a 116 kilómetros por hora Ningún sistema de alerta le avisaba de su error 4 segundos para el desastre Takami se daba cuenta de su velocidad y activó el freno de servicio pero no el de emergencia Es posible que quisiera evitar una tercera infracción 9 y 18 minutos de la mañana el desastre 107 pasajeros perdían la vida de la mañana de la mañana de la mañana